Música Estamos muy contentos con toda la familia y muy agradecidos que hayan venido todos hay algunos sacrificios que han hecho que han viajado muchísimo para poder venir, ¿no es cierto? Nosotros que tenemos hoy somos una familia entonces, más allá de la familia nuestra tenemos una familia más dinero, ¿no es cierto? Muchas gracias por venir acá, a los internacionales que están siempre disponibles para que se desisten y también agradecerles lo que han hecho por nosotros por tan solo 18 años, con algunas pocas experiencias y nada haber luchado por los cargos oculta realmente muchas gracias, un honor y igual nada más, ojalá que siga este evento avanzado para poder juntarnos y toda esta camaradería Gracias Gracias Familia, buenas noches De parte de nuestra, a Lala y Susana y a la familia, esto es para ustedes Acá el nombre de la amistad del transporte El transporte de la amistad ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!